saludos que tal mi gente bien dentro youtube tu canal suscríbete dale like en san cristóbal una mujer asesino a su pareja sentimental de varias estocadas en un hecho ocurrido en san cristóbal la víctima ha sido identificada hasta el momento solamente como edward alias popo quien fue ultimado por su pareja quien no ha sido identificada según datos extra oficiales el hecho ocurrió a raíz de una acalorada discusión sostenida con la pareja el joven era empleado de una popular tienda de ropas en el centro de la ciudad de san cristóbal muy lamentable y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!